El cuidado de Dios es real, nos muestra su gran bondad. En la reina Esther, en Elías también, en el horno de fuego él mostró su poder. En David y Golián, y también en Gedeón, él revela su gran amor. La verdad, el cuidado de Dios es real, nos muestra su gran bondad. Cuando a Pablo cuidó, y milagros realizó, cuando dice a Pedro, mis ovejas cuida bien, hoy me cuida a mí, y te cuida a ti, nos protege su gran amor. El cuidado de Dios es real, nos muestra su gran bondad. En la reina Esther, en Elías también, en el horno de fuego él mostró su poder. Hoy me cuida a mí, y te cuida a ti, nos protege su gran amor. El cuidado de Dios es real, nos muestra su gran bondad. El cuidado de Dios es real.